Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque os hablé de este juego parodia de PlayerUnknown's Battlegrounds Este Cuisine Royale que es, os dije que era un free to play Pero bueno, hoy se ha sabido que será completamente gratis mientras esté en acceso anticipado Así que si queréis descargarlo y que no os cueste nada, tenéis que hacerlo ya El particular Battle Royale está teniendo mucho éxito Y es que el equipo de desarrollo ha informado que si lo adquirimos ya Mientras está en acceso anticipado, de esta forma no tendremos que pagar ni un solo céntimo Mientras se esté desarrollando la financiación del juego Llegará a través de skins y a otros elementos cosméticos que llegarán muy pronto en el juego Este juego trata de una parodia de Pug, un juego que se hizo famoso por tener una sartén entre sus objetos Como ya sabéis, Cuisine Royale utilizó como base el shooter Enlisted Para ofrecer un Battle Royale con el que los jugadores van con ropa interior Únicamente se pueden equipar con accesorios de cocina Caceros las escurridores es una auténtica locura de juego Y está bastante bien, sinceramente Os lo digo de verdad, está teniendo mucho éxito Así que si queréis descargarloslo, ahora os va a costar 0€ Así que yo creo que es una oportunidad Muchas gracias a todos por estar ahí, a tope con vuestro like Suscríbete en la campanita aquí abajo Pero sobre todo activa las notificaciones en Twitter, en Facebook Para que Youtube te notifique, porque esto es una mierda Va fatal, no notifica Hasta la próxima gente, chao ¡Suscríbete al canal!